El estudio que iniciará cuando termine el periodo de ley de garantías será desarrollado en ríos como Eldagua y Zabaleta, ya que han sido identificados como los más afectados por este flagelo. También se pretende prevenir enfermedades congénitas en los niños de esa zona que se pueden generar por la presencia de mercurio en el agua. Por no descubrirse de manera oportuna, el estudio que tendrá un costo de 30 millones de pesos será desarrollado con apoyo de la Secretaría de Salud Departamental. Las muestras de agua serán enviadas a un laboratorio especializado en la capital del país, donde determinarán el grado de posible contaminación de los afluentes con metales pesados como el mercurio.